Capítulo 3 Fue una buena medida la que tomó Harry al ordenar a un sirviente que le recordara a Antea que bajara al escenario cuando fuera servido el postre. Estaba tan ensimismada en sus sueños al encontrar que la música que podía interpretar en ese piano era tan diferente a cuanto escuchara antes que se había olvidado por completo de todo excepto de los nuevos horizontes que se abrían frente a ella. Se sobresaltó cuando sintió la presencia del sirviente y al levantar la cabeza hacia él éste le susurró. Ya están sirviendo el postre señorita. Le pareció increíble haberse olvidado de lo que sucedía abajo en la cena del marqués. Cuando levantó los dedos del teclado pudo percibir las voces y las risas, sonrió y con un movimiento de cabeza indicó al hombre que comprendía. Él se retiró de puntillas y Antea se levantó del piano. Curiosa se acercó a la mampara y atisbó por ella, al mirar hacia la cabecera de la mesa y ver al marqués confirmó que era tal como ella lo esperaba. Sentado muy erguido en su sillón, similar a un trono, observaba a sus invitados quienes charlaban y reían a su alrededor con un aire casi despectivo. Antea jamás había imaginado que un hombre pudiera parecer tan atractivo a su propia manera. Sin embargo había un rictus de descontento en los labios del marqués como si nada pudiera satisfacerle. A la vez se dio cuenta de que era diferente, no sólo de sus invitados, sino de todos los hombres que ella había conocido. Lo miró con la sensación de que por ser tan diferente era difícil mirar a nadie más. Al recordar que debía bajar al escenario, recorrió con rápida mirada a las damas presentes y pensó, un tanto escandalizada, que sus escotes eran en extremo atrevidos. Jamás habría imaginado que una dama pudiera ponerse algo tan indecoroso ante los caballeros. Mientras se alejaba para cumplir las instrucciones recibidas se dijo que la razón era que veía a las damas desde un ángulo muy diferente a los que estaban sentados a la mesa. Ella miraba desde arriba, en cambio los caballeros las tenían a su lado. Aún así sabía que su madre habría desaprobado su apariencia y supuso también que como eran actrices se maquillarían como cuando se presentaban a escena. No debo criticarlas se dijo al bajar por la estrecha escalera. Y menos aún comentarlo con Harry quien me advirtió que me concentrara en tocar y que no espiara al marqués y a sus invitados. Esta vez cuando encontró para su deleite otro piano idéntico al de la galería y se sentó frente a él no dejó de pensar en el marqués. Aún cuando lo viera solo a distancia le pareció que su apodo era muy apropiado. Fue Charlie quien le contó entre risas. Parece un águila, que es su apodo y se comporta como si lo fuera. Después de todo el águila es monarca de las aves. ¿Por qué le pusieron ese apodo? Preguntó Antea. Dicen que cuando nació tenía abundante cabellera oscura y alguien comentó a su padre. Parece un águila. El marqués de Eaglesclave se rió y dijo. Me parece muy bien y desde entonces lo llamó águila y nunca por ninguno de los nombres con lo que se le bautizó. ¿Y se comporta como águila? Preguntó Antea. Muy feroz, agresivo y peligroso. Bromeó Charlie. En verdad que parece águila. Se dijo Antea mientras recorría el teclado con los dedos. Me gustaría verlo más de cerca. De inmediato recordó cuánto disgustaría a Harry la idea y se concentró en tocar música romántica y suave que pensó sería la adecuada para las bailarinas que presentarían su espectáculo. Como le dijera Harry se encontraba oculta de modo que le era imposible ver nada excepto las cabezas de quienes estuvieran en el escenario frente a ella. La propia tapa del piano apenas si le permitía verlas. La primera en presentarse recibió un nutrido aplauso y aun cuando Antea podía ver sus manos levantadas sobre la cabeza y advirtió que permanecía muy quieta no lograba ver más. Sólo cuando el aplauso se reanudó comprendió que había terminado ese turno. Otra bailarina ocupó el lugar y fue evidente que su actuación aún fue más apreciada porque no hubo sólo aplausos, sino gritos de bravo, de los hombres sentados a la mesa. Antea se preguntó si el marqués aplaudiría pero extrañamente intuyó que sólo observaba, tal vez un tanto desdeñoso y que no se exaltaría, ni siquiera mostraría su beneplácito aun cuando la actuación le pareciera buena. Pobre Harry pensó Antea, no es justo que tenga que trabajar para alguien tan complicado. Cualquier otro hombre se mostraría entusiasmado ante los logros que presenta esta casa. Se dijo como lo hiciera antes que detestaba al marqués, no obstante en cierta forma no era del todo verdad. Como él había gastado tanto dinero en la casa, las granjas y todo cuanto Harry sugiriera para la propiedad, no podía evitar sentir, ya que ello significaba tanto para ambos, que debía estarle agradecida. También estaban libres de las deudas que podrían haber arruinado la vida de Harry y humillarlo ante su incapacidad para hacer algo respecto a ellas. Al menos el marqués nos salvó de las preocupaciones y nos permitió arreglar la casita, ahora podemos gozar de mejor comida y mayores comodidades de las que habíamos tenido por años admitió. Pero aún así se estremecía de sólo pensar en él. Una tercera bailarina apareció en el escenario y se escuchó un sonido como de ahogadas exclamaciones de sorpresa. Después surgieron risas y la ovación y aunque se escuchaban algunas frases que gritaban desde la mesa Antea no alcanzaba a oírlas bien ni comprendía su significado. La tercera bailarina terminó su pose y entonces se presentaron las tres juntas. Esta vez, como Antea lograba ver sus cabezas juntas, ya que posaban en grupo, anheló saber con exactitud lo que hacían. Los aplausos eran ya tumultuosos y de nuevo se escucharon gritos y vivas, por último una fuerte y prolongada ovación cuando abandonaron el escenario. Antea no cesó de tocar hasta que escuchó sonidos que le indicaron que las damas abandonaban el comedor. Eso significaba que los caballeros cambiarían de lugar para acercarse al marqués y beberían el oporto y el brandy que les ofrecían los sirvientes. Antea vio eso repetidas veces desde la galería durante los banquetes que ofrecían sus padres. Por eso sabía cómo debían hacerse las cosas en lo que Nanny llamaba las casas de caballeros. Comprendió que cuando estos quedaran solos comenzarían a charlar. Sería entonces su oportunidad de retirarse como le indicara Harry. Pese a ello tocó durante unos minutos más pensando que sería muy brusco que la música cesara en cuanto las señoras se retiraran. Entonces, cuando con renuencia terminó la melodía que interpretaba, permaneció un momento admirando el piano mientras pensaba que daría todo cuanto tenía por poseer algo tan maravilloso. Fue en ese momento que un sirviente se acercó y ella lo miró sorprendida. Dice mi lord señorita que ahora toque usted en el salón. Antea abrió los ojos asombrada y sólo pudo balbucir. ¿En? ¿En el salón? Sí señorita, yo le mostraré el camino. No. No. Por supuesto que no dijo desesperada. Por favor, dígale a su señoría que cuando vino a darme el recado ya no me encontró. El hombre se mostró indeciso y Antea insistió. Por favor, dígale que ya me he marchado. Eso no sería verdad dijo una voz a espaldas de ella. Antea se sobresaltó al descubrir que el marqués había subido al escenario sin que ella se percatara. Ahora de pie junto al piano le pareció enorme y pensó que bien le iba su apodo. Jamás imaginó que el cabello de un hombre pudiera ser tan oscuro así como sus ojos. Su nariz era aguileña y aun cuando parecía un águila, a su manera especial, era muy apuesto. El sirviente desapareció y Antea permaneció con el marqués sin poder pensar con claridad. La miraba con ojos penetrantes y la habría hecho sentir mucho más turbada si ella no se hubiera dado cuenta de que él esperaba que el pianista fuera el señor Meldosio. Tenía entendido dijo con lentitud el marqués en tanto la miraba de pies a cabeza, que un señor Meldosio tocaría para mí esta noche. Con dificultad Antea recobró la voz. Eso se había acordado Milor, pero se lastimó la mano en un accidente y yo tomé su lugar. ¿Quién es usted? ¿Cómo se llama? Ah, Antea Meldosio. Fue después de una notoria pausa que ella logró recordar que se suponía que era la hija del señor Meldosio. La abrumadora apariencia del marqués le hizo sentir que la amenazaba. Entonces debo felicitarla por su interpretación señorita Meldosio dijo él. No esperaba que una mujer tocara con tal sentimiento. Me, me alegra que le agradara a su señoría dijo titubeante Antea. Pero me temo que ahora debo regresar a casa. No deseo que lo haga. De hecho considero que su música contribuyó en mucho al éxito de mi reunión. Por lo tanto ahora tocará en el salón. No, no. Lo lamento yo. Antea levantó la mirada y al encontrarse con la del marqués las palabras murieron en sus labios. Pensó que si se negaba a Harry podría pagar las consecuencias. Lo llamarían a cuentas porque no obedecía al marqués quien, como le habían comentado una y otra vez, siempre se salía con la suya. No habló. Se limitó a mirarlo y como si la obligara a hacer lo que deseaba dijo con voz infantil. D. ¿Debo tocar en el salón? Insisto. Y si como supongo no desea que la noten le sugiero que vaya ahora mismo mientras las damas están en la planta alta y los caballeros permanecen aquí. Antea contuvo el aliento pero como no parecía poder hacer otra cosa tomó el pañuelo que dejara a un lado del piano y sin mirar al marqués salió del escenario por la puertecita que usara para llegar a él desde la galería. Así, asustada por el marqués y también por lo indignado que se pondría Harry al saberlo, corrió tan rápido como pudo por el corredor que conducía al vestíbulo y al salón. Al entrar lo encontró vacío, excepto por dos sirvientes que disponían las mesas de juego en el fondo y vio que se había colocado el piano en un recodo frente a una de las ventanas que daban hacia el jardín de rosas. Se acercó a uno de los sirvientes. ¿Podría hacerme el favor de mover el piano? Su señoría desea que toque y me gustaría que lo colocara de modo que tenga yo la ventana a mis espaldas. Por supuesto señorita respondió el sirviente. Colocó el piano como ella lo pedía y al levantar la tapa ella sintió que era también una protección. Entonces tuvo otra idea. Había notado la profusión de flores con la que toda la habitación estaba decorada y también dos enormes jarrones chinos sobre las mesas de ébano situadas a ambos lados de la chimenea llenos de azucenas. Pidió al sirviente que los colocara a ambos lados del piano, lo que formaba una especie de pantalla para ella. Terminaban de cumplir sus instrucciones cuando se abrió la puerta del salón y entraron las damas. Antea empezó a tocar con suavidad esperando que no se percataran de su presencia. Podía escuchar sus voces y sorprendida pensó que carecían de educación. Su madre las habría calificado de vulgares. De pronto oyó a una mujer decir. Y me dijo, Dolly, ¿cómo puedo apartarte de Selgrave? Te prometo mejores caballos y un carruaje más elegante que los que él te ha dado. ¿Cuál fue tu respuesta? Preguntó otra mujer. Le dije, ¿qué sugiere señor? Y él me contestó, ¿qué te parece un brazalete para esa linda muñeca? Yo lo miré y dije, eso depende de qué esté hecho, ¿no? La otra mujer se rió, ¿qué astuta eres Dolly? Eso pensé cuando me preguntó, ¿qué le parecen diamantes? ¿Eso te gustaría? Obsequíeme un collar que haga juego con él. Le dije, y soy suya. Estallaron las risas y Antea pensó que era una extraña conversación. Se preguntó si el caballero en cuestión habría hecho a Dolly una inusual proposición de matrimonio. Entonces comprendió que los nobles no se casaban con actrices y todo el asunto le pareció muy misterioso. Supongo que como el marqués ese caballero debe ser muy rico pensó. De una cosa estaba muy segura, Harry nunca podría permitirse el ofrecer a una actriz un collar de diamantes, ni caballos y un carruaje. A pesar de que gracias a la venta de la mansión estaban ahora en mucho mejor posición económica, no podían malgastar el dinero ya que como decía Nanny no iba a durarles para siempre. Casi como si fuera su madre Antea se inquietó de que Harry se volviera despilfarrador a causa de su contacto con el marqués. Había sido fascinante para él poder gastar cuanto quisiera en restaurar la mansión, ampliar las caballerizas, reparar las casas de la aldea y todo cuanto se encontrara en ruinas en las granjas. A la vez sabía que la renovación de su casita, que Harry pagara con sus propios medios, había costado una suma considerable. Debemos ser en extremo cuidadosos, se dijo Antea. Se preguntó cuánto habría costado al marqués la fiesta en comida, bebida y flores que sabía provenían en su mayor parte de Londres además de los tres pianos. Se preguntaba si alguna vez volvería a tener la oportunidad de tocar en ellos y si tal vez, cuando el marqués estuviera ausente, podría ir a el refugio de la reina. Y mientras pensaba deprimida que había muy pocas probabilidades de que lo hiciera se escucharon las voces gruesas de los hombres que entraban en el salón. Logró vislumbrar un poco bajo la tapa del piano y los miró a acercarse a las mujeres. Todos se dirigieron hacia las mesas de juego y al escuchar un grito de alegría de una mujer al ganar pensó lo poco que ella sabía de juego y continuó tocando. Sabía que era parte de la vida en Londres, ya que no sólo los caballeros jugaban en sus clubes con altas apuestas, sino también que se jugaba en las casas de las grandes anfitrionas, quienes con frecuencia eran ellas mismas inveteradas jugadoras. Eso es algo que yo nunca haré, pensó Antea, pero se dijo que tenía muchas otras compensaciones, que los demás no comprenderían y tocó en sonidos lo que los bosques significaban para ella, las flores, las aves que la despertaban cada mañana al cantar junto a la ventana de su dormitorio y proporcionándole un placer indescriptible. Con su música relató las historias que se contaba a sí misma y que habían llegado a representar parte misma de su existencia que le parecía que habían sucedido en realidad. Después expresó su emoción cuando cabalgaba temprano y el rocío todavía estaba en el césped. La melodía que escuchara en el susurrar de los árboles también estaba en las notas que interpretaba. La música surgía de sus dedos y cada nota era una nueva imagen de sus vivencias. De pronto abrió los ojos y sobresaltada se dio cuenta de que el marqués se inclinaba sobre el piano junto a ella. Como se había olvidado hasta de la existencia de él, por un momento sólo pudo mirarlo y sentir como si saliera de un sueño a través de nubes para volver a la realidad. Y cuando sus dedos abandonaron el teclado y cayeron sobre su regazo él dijo con voz profunda, ¿Quién le enseñó a tocar así? Creo que en realidad me enseñé sola. ¿Y lo que tocó era composición suya? Sonrió como si fuera una pregunta absurda mientras contestaba. Son los sonidos que escucho cuando cabalgo en el bosque o en la oscuridad de la noche. Son los murmullos que me acompañan siempre. Eso pensé respondió él. Sorprendida de su comentario, y sin darse cuenta, Antea se puso de pie y entonces se dio cuenta de que el salón estaba vacío. Sólo estaba el marqués. Todos se han ido a acostar indicó él. En ese caso, ¿puedo marcharme a casa? Primero tengo algo que mostrarle. Venga conmigo. El marqués estiró la mano y la tomó de la muñeca. Por primera vez ella pudo admirar el salón como deseaba y ver las pinturas en los muros, el efecto de las hojas doradas que remataban la cornisa y el techo que se había restaurado con gran talento. Todo lo había logrado Harry gracias a que, no sin obstáculos, lograra conseguir expertos trabajadores. Pero mientras el marqués la conducía afuera de la habitación se percató de que era como si le ordenara ir con él y que le sería imposible oponerse. Cruzaron el vestíbulo y subieron por la escalera que ella amara desde niña y que ahora vio pulida de modo que el viejo roble con que se tallara brillaba como nunca. Llegaron al primer piso y cruzaron frente a los dormitorios que ella conocía también pero que ahora se habían transformado por completo para merecer el nombre de los reyes y reinas con que se les denominaba. El marqués prosiguió adelante y ella se preguntó que querría mostrarle con la esperanza de que no la retuviera mucho ya que Nani la esperaba para volver a casa. Abrió una puerta y ella se dio cuenta de que la había llevado al que fuera el dormitorio de su padre. Sabía que Harry puso especial empeño en convertirlo en una habitación tan impresionante como debió ser cuando se construyera la mansión. Había un candelabro con tres velas encendidas, junto al enorme lecho de roble labrado que aunque detestó hacerlo Harry había vendido al marqués con el resto de las camas de los dormitorios principales porque eran demasiado grandes para mudarlas y de todos modos ellos no tenían donde colocarlas. La cama del dormitorio principal era la más pesada y grande de toda la mansión. Antes se veía triste y sombría, con sus cortinajes raídos, pero al verla ahora, Antea se dio cuenta de que era una cama señorial, digna del marqués. Harry había colocado cortinajes en tono carmesí del terciopelo más fino que pudo obtener haciendo juego con las cortinas de las ventanas y en el piso hizo colocar una gruesa alfombra persa del mismo tono. Había nuevos cuadros, mobiliario que pertenecía al marqués y lo que Antea nunca viera antes en esa habitación, grandes jarrones con azucenas. A la luz de las velas todo se veía tan atractivo que permaneció inmóvil mirando el cambio maravilloso de esa habitación que conociera desde su más tierna infancia. Al comprender que el marqués esperaba que dijera algo comentó, «Es un lugar impresionante y muy bello, como lo es usted» dijo él. La sorprendió tanto el cumplido que se volvió para mirarlo y para su asombro él la abrazó. «No sólo es bella, su música me emocionó y fascinó» dijo el marqués. Como no podía creer lo que sucedía, Antea sólo pudo mirarlo. ¿Por qué intentar decir con palabras lo que ambos sentimos, cuando hay una manera mucho más sencilla de expresarlo? En cuanto terminó de hablar, el marqués posó sus labios en los de Antea y la mantuvo cautiva. Ella no podía creer que aquello no fuera un sueño. Al sentir los labios del marqués, duros y posesivos, por su mente cruzó la idea de que así no era como ella imaginara que debía ser un beso. A la vez pensó que él no debería besarla y ella impediría que lo hiciera. Pero la mantenía prisionera en sus brazos, e incapaz de moverse. Al principio se sorprendió tanto que no pudo ni pensar siquiera. Entonces al intentar zafarse él se lo impidió hasta que al sentirse por completo desvalida pensó que se desmayaría de lo escandalizada que estaba por lo que sucedía. Le asombraba la fuerza del marqués y como era tan abrumador sentía que había perdido su identidad y ya no era ella misma. Podía sentir sus labios volverse más exigentes, más posesivos y tuvo la extraña idea, aunque le pareció imposible, de que estaba excitado por ella. A pesar de todo, aún no se percataba de que la besaba un hombre, a quien nunca había visto antes, aunque de forma inevitable había pensado en él día a día. Y en el instante en que el marqués movió un poco los labios ella sintió una extraña y atemorizante sensación, casi como un rayo de luz que la atravesaba. Pero logró liberar una de sus manos y trató de empujarlo. En ese momento sintió como la mano de él se posaba en uno de sus senos y el temor que eso le provocó le dio fuerzas para luchar y liberar su boca. No. No. Logró decir jadeante, no. Por favor. No debe besarme. La he besado dijo el marqués con su voz profunda, y me resultó tan delicioso que intento besarla de nuevo. Pero, desesperada Antea, volvió la cabeza para alejarla de él y dijo. No. No. No debe hacerlo. ¿Por qué no? Es usted adorable Antea. Ya hablaremos de eso por la mañana pero le prometo que obtendrá cuanto desee, siempre y cuando interprete para mí esa música que fue tan inesperado de Leite y me permita enseñarle un poco del amor de lo que sospecho usted sabe muy poco. La apretó todavía más contra él y ella, aterrada, envió un ruego a su madre. Ayúdame mamá. Por favor ayúdame. ¿Qué voy a hacer? Entonces, como si su madre estuviera a su lado y la guiara supo la respuesta. Por un momento cesó de luchar y dijo con voz apenas audible. ¿Podría beber algo por favor? Tengo mucha sed. El marqués se rió divertido. Por supuesto. Tocó durante mucho tiempo y fue un gran descuido de mi parte no enviarle nada para beber. La soltó y caminó hacia una puerta que aparecía al fondo y que comunicaba, como sabía Antea, con lo que fuera el vestidor de su madre. En cuanto el marqués entró en el vestidor Antea corrió hacia la chimenea y con dedos temblorosos recorrió el panel del lado derecho. Por un momento no pudo encontrar la trampa que abría la puerta de uno de los pasadizos secretos en los que ella y Harry jugaran en su infancia. Y así, mientras escuchaba el sonido de copas en la habitación contigua, el panel se abrió y ella se deslizó a través de él. Tuvo el cuidado de cerrarlo con suavidad para que no hiciera ruido. Un segundo después escuchó al marqués regresar a la habitación con lo que supuso sería una copa de champaña en la mano. Permaneció inmóvil mientras sabía que él la buscaba y lo escuchó decir. «¿Se oculta de mí Antea? Pues la encontraré. Le juro que no permitiré que escape de mí». Antea no se movió. Sabía que el piso de esa parte del pasadizo estaba gastado por los años y que si se movía no sería difícil que el marqués la escuchara y tuviera la suficiente astucia para encontrar la trampa oculta. Lo escuchó caminar hacia la ventana y mover las cortinas para después abrir la puerta del baño. Como bien sabía no era posible ocultar ahí a nadie. El marqués cruzó hacia el lado donde se encontraba la puerta, con acceso al pasillo y al escucharlo cuando hizo girar el pomo, se dio cuenta, aunque antes no se había percatado de ello, de que él había echado llave cuando entraron en la habitación. Sintió como su corazón palpitaba de indignación ante tal actitud pero no se movió y contuvo el aliento. De nuevo el marqués buscó tras las cortinas. Después le pareció oír que él tiraba de la campanilla, situada junto a la cama y que permanecía en espera, por lo que ella no podía moverse y escapar. Un minuto después se escuchó que llamaron a la puerta que daba al pasillo y el marqués dio vuelta a la llave y abrió. ¿Listo para acostarse su señoría? Preguntó una voz animosa. ¿Hay alguna forma de salir de aquí que no sea por esta puerta Heinz? Preguntó el marqués. No su señoría. Solo la que comunica a la salita de estar. Eso pensé respondió el marqués. No dijo más, pero anteatenta supuso que empezaba a desvestirse. Imaginó que se iría al baño para asearse y entonces ella podría huir. Pero cuando así lo hizo pudo escuchar a Heinz, el ayuda de cámara, moverse en la habitación. Debo esperarse dijo, aunque estaba impaciente por alejarse. El pasadizo era oscuro y estrecho, pero conocía cada centímetro de él y no tenía miedo, excepto de que la descubriera el marqués y de alguna manera pudiera seguirla. Por fin, después de lo que le pareció una eternidad, escuchó a Heinz decir. Buenas noches, mi Lord. Lo despertaré como de costumbre a las ocho. Buenas noches, Heinz. Era evidente por el sonido de su voz que el marqués ya estaba en la cama. Aún así antea esperó. Solo cuando se sintió segura de que ya estaba dormido o al menos no muy atento a los ruidos se quitó los zapatos y con suma cautela, paso a paso, se dispuso a salir de ahí. El pasadizo secreto se extendía a lo largo del frente de la casa y era difícil recorrerlo de noche porque al pasar por cada ventana había que bajar unos cuantos escalones y bajar un poco la cabeza antes de subir otros más. Sin embargo para antea no era difícil ya que seguía con sus manos y sabía que en cualquier momento, si era preciso, podría salir a alguno de los dormitorios principales. Su padre siempre había supuesto que ese pasadizo se había construido después de la casa y que era labor de los jesuitas durante el reinado de Isabel cuando el Lord Colmbrook de la época debió protegerlos y desde ahí ayudarlos a escapar por el canal hacia la libertad. Antea sin embargo en ese momento no pensaba en la historia de la casa sino en asegurarse de no entrar en algún dormitorio que estuviera ocupado. De pronto cuando pasaba frente al dormitorio llamado de Carlos II escuchó una voz femenina chillona y vulgar que exclamaba. ¿Pretendes asesinarlo? Por supuesto respondió una voz masculina. Sabes bien que si no está muerto para el miércoles perderé mucho. De hecho si no tengo cuidado me enviarán a la prisión de los deudores. ¿Cómo pudiste ser tan descuidado como para llegar a ese extremo? No tiene objeto volver a eso. Lo que deseo que hagas Milly es ir a su habitación y decirle que no tolerabas el pensar en que estuviera solo cuando todos los demás se divertían. Dile que estoy ebrio y no te hago caso. Después te aseguras de que comprenda lo que le insinúas. Y si no se interesa en mí, procura que lo haga. Y cuando duerma lo matas. ¿Cómo? Con las uñas. No seas ridícula Milly. Esto es en serio. Sobre el tocador tengo un estilete hecho en Italia y es muy filoso. Clávalo en el lugar exacto, el corazón de un hombre, y este muere al instante. Si lo haces bien deja solo una leve marca. Me pides demasiado respondió Milly. Escucha querida, sabes lo que eso significa para mí. Si mi caballo gana el derby, lo cual solo logrará con Eaglesclay fuera del camino, tú y yo volaremos alto. Te juro que jamás lamentarás ayudarme. Soy una estúpida pero supongo que eso tendré que hacer. ¿Cómo negarte cuando sabes lo que significamos el uno para el otro? Está bien, está bien. Pero preferiría no hacerlo. ¿Y si me descubren? Nadie sospechará de ti. No lo encontrarán sino hasta mañana y como dije si sabes hacerlo bien el puñal apenas dejará huella. De todas maneras ambos tendremos una coartada perfecta al decir que estuvimos juntos toda la noche. Supongo que está bien planeado, pero no me gusta. A mí tampoco, mas no me queda otra cosa que hacer, excepto darme un balazo en la cabeza. No, no. ¿Cómo voy a perderte? exclamó Millie. Entonces haz cuanto te digo y vuelve tan pronto sea posible conmigo. Me sentiría muy celoso si esto no fuera un imperativo. No hay razón para que te sientas celoso de ningún hombre murmuró Millie. Es solo que me asusta hacer lo que me pides. Te juro que no habrá problemas. Envuelve el estilete en tu pañuelo y colócalo en la bolsa de tu bata. Cuida de ponerlo a tu lado cuando te metas a la cama junto a él y espera a que se duerma para utilizarlo. El hombre lanzó una risilla antes de agregar. Nadie como tu Millie sabe cómo agotar a un hombre. Está bien, tú ganas. Dame un beso antes de irme. Fue hasta entonces que horrorizada Antea se dio cuenta de lo que había escuchado. ¿Cómo era posible que alguien planeara asesinar al Marqués de una forma tan traicionera? A pesar de su horror su primera reacción fue pensar que no era asunto suyo y que cuanto más pronto se alejara de la mansión mejor. Pronto comprendió que no podría permitir que eso sucediera. Sin importar lo que sintiera por el Marqués o cómo se hubiera comportado él con ella, y no deseaba pensar en eso por el momento, no podría permitir que lo asesinaran. Era algo que su padre habría considerado despreciable y si el Marqués moría, alguien más, incluso más abyecto que él, tomaría posesión del refugio de la reina. El recuerdo de su madre sonó como una trompeta en sus oídos. No era sólo al Marqués a quien tenía que salvar, sino al empleo de Harry y a su gente, a la que habían podido ayudar y que tal vez, en otras manos, volvería a padecer. Se puso de nuevo los zapatos que llevaba en las manos y apresuradamente regresó por el pasadizo sin importarle si alguien la oía. Sólo pensaba en avisar al Marqués antes que Millie llegara dispuesta a matarlo. Casi sin aliento llegó al final del pasadizo hasta la puerta por la cual escapara 20 minutos antes pensando que sus problemas habían terminado. Ahora con el corazón palpitante y manos temblorosas la abrió. Como esperaba, la habitación estaba en penumbra, excepto por la luz que entraba a través de la ventana. Aspiró hondo y dijo. Su señoría, despierte, escúcheme. Como había sido soldado el Marqués despertó al instante. Ella escuchó que movía la cabeza y susurró. Escúcheme, es muy importante. ¿En dónde está? ¿Qué sucede? La interrumpió el Marqués. No hay tiempo para hablar más. Una mujer viene hacia su dormitorio. Ya está en camino. Tiene intenciones, después que hayan estado juntos, de matarlo. Trae un estilete para hacerlo. Cierre su puerta con llave y no la deje entrar. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué sucede? Preguntó el Marqués. Antea comprendió que aunque intrigado estaba del todo despierto y comprendía sus palabras. Por lo tanto regresó al pasadizo. Cerró la puerta y se alejó. Pasó frente al dormitorio de Carlos II y salió hacia un vestidor. No le importó si había alguien dormido en la habitación contigua ya que con suerte no la escucharían. Al menos estaba segura de que el vestidor estaría vacío y al abrir la puerta la oscuridad le indicó que tenía razón. Salió al pasillo donde podía ver su camino con claridad. A la luz de unas cuantas velas encendidas logró llegar hasta la habitación del ama de llaves. Encontró a Nani sola y dormida en un sillón frente a la chimenea. Parecía muy tranquila pero lanzó una exclamación cuando Antea le tocó el hombro y se hirguió abruptamente. ¿En dónde estaba? Se puede saber, preguntó. Hace horas que la espero, lo sé Nani, y ya te contaré lo que sucedió camino a casa. Antea recogió su capa, la colocó sobre sus hombros mientras Nani se ponía su sombrero y su chal. Apresuradas se dirigieron hacia una escalera de servicio que conducía a una puerta con acceso al jardín. ¿Por qué salimos por aquí? Preguntó Nani. Considero que es mejor por si hay todavía alguien en la cocina que pueda ver, no respondió Antea. Nani comprendió que eso tenía lógica pero no dijo nada. Sólo cuando caminaban deprisa por la vereda a la luz de las estrellas preguntó. ¿Qué la retrasó tanto? Al amo Harry no le agradará que se haya retrasado cuando debió regresar temprano a casa. No fue mi culpa, respondió Antea. Bueno, espero que tenga una buena excusa y que no se haya mezclado con el marqués y sus libertinos amigos. No sé lo que su padre habría dicho de ver lo que sucedía. Jamás antes tuvo lugar tal cosa en la mansión y será mejor que cuanto antes regresen todos a Londres. Estoy de acuerdo contigo Nani, pero estoy muy cansada. No dijeron más hasta llegar a la casita. Entonces con un vuelco de su corazón Antea recordó que Harry las estaría esperando. Sin duda le pediría una explicación mucho más detallada de lo sucedido cuando ella debió volver de inmediato a casa. Entraron por la puerta de la cocina porque Nani llevaba la llave y mientras se quedó a preparar una taza de té Antea entró en el vestíbulo segura de que Harry no se habría acostado, aguardándolas. Entró en el estudio y como esperaba ahí lo encontró. Yacía acostado en el sofá, con la cabeza en un cojín y dormía profundamente. Vio que se había quitado la chaqueta y los zapatos y, por la forma en que respiraba, comprendió que estaba agotado, tanto por todo lo que tuviera que hacer, como por la tensión de que las cosas no salieran bien. Se preguntó qué le diría si ella le contaba todo lo que sucediera esa noche, de inmediato se dijo que él jamás debería saberlo. Con lentitud y suavidad para no despertarlo se quitó su capa de terciopelo y lo cubrió con ella para que no sintiera frío. Apagó las velas ya muy consumidas, salió de puntillas y cerró la puerta con suavidad. Regresó a la cocina, dijo a Nani que Harry dormía y que sería un error despertarlo. Está agotado comentó Nani. Ante a Titubeo, como tiene tantas preocupaciones Nani creo que sería mejor no decirle lo tarde que regresamos. Solo lo perturbaríamos. Por un momento pensó que Nani se opondría y se apresuró a añadir. Yo te lo explicaré por la mañana, pero no digas nada a Harry. No sé a dónde va este mundo, no lo sé. Ahora váyase a acostar señorita Antea y le llevaré un vaso de leche caliente. Antea comprendió que había ganado y que Nani no diría nada a Harry. Ya acostada, mientras esperaba su leche, se sorprendió preocupada por el Marques. ¿Habría comprendido lo que le advirtiera? Habría cerrado su puerta con llave, de lo contrario por la mañana lo encontrarían muerto y ella sería la única persona que sabría quién lo había asesinado.